El béisbol y la música siempre han ido de la mano, sin embargo, ha habido peloteros que llevan esta relación a otro nivel, ser cantantes profesionales. Ronnie Rodríguez, pelotero dominicano de los Tigres de Detroit, quien de tiempo completo juega en las grandes ligas o bien en el béisbol invernal en su país, cuando tiene tiempo, se desempeña en la música. Conocido en el mundo artístico como El Felino, canta música rap y popularizó su sencillo Mi Sueño, donde narra su llegada al mejor béisbol del mundo. Tiene su propio canal de YouTube, llamado El Felino del Mao, donde comparte sus producciones. Kelvin Escobar, el ex lanzador venezolano, también ha probado las mieles de los escenarios. Desde 2010, empezó a incursionar en la música, incluso grabó un video de reggaeton junto al cantante Kent, llamado La Playa. Antonio Zuna, ha sido uno de los relevistas mexicanos más importantes en las grandes ligas. El de Juan José Ríos, lanzó por 11 años en el Big Show, jugando para equipos referentes como Yankees y Dodgers. El popular Cañón, desahogó sus ganas de ser un artista con su álbum Simplemente Bohemio, donde canta música norteña con un estilo muy peculiar. José Reyes, el versátil jugador dominicano. Se ha comprometido cada vez más con la música en los últimos años. La Melaza canta reggaetona y ha tenido colaboraciones con importantes exponentes del género, como Bad Bunny, Arcángel, J The Prince, entre otros. Vivimos caro, cinco mujeres, son algunos de los éxitos que tiene La Melaza. Vivimos caro, caro, y ustedes corren desde que oyen los disparos, paro, quieren verse como nosotros y lucen charro, charro. Tengo en el cuello la casa que se compraron. Bernie Williams, el Boricua, quien marcó una época en el Jardín Central de los Yankees, ganando cuatro anillos de serie mundial, es ahora un músico muy exitoso. Si bien Bernie no canta, ha ganado popularidad en el mundo artístico como guitarrista. Fue en 2003 cuando firmó con la compañía de Paul McCartney y debutó con su disco The Journey Within, donde toca música de diversos ritmos tropicales y también de jazz. Aquel año fue considerado como una de las mejores piezas de jazz contemporáneo a nivel internacional. ¡Gracias!